Fútbol Latino Semanal es traído a ustedes por Betfair. Pero pese a los malos resultados, en las tres últimas jornadas se mantienen de quinto en la clasificación de la Liga MX. Los americanistas tienen cuatro triunfos y cuatro derrotas luego de ocho presentaciones, acumulando 12 puntos a 10 del líder Cruz Azul. Jugando como visitante de la América, solo ha ganado un partido, que fue en la fecha 4 ante el Atlas por un 1-2. Además, perdió en la cancha de Cholos de Tijuana y de Monarca Morelia. Monterrey tampoco ha tenido un buen campeonato, pues los regiomontanos se colocan en la posición 13 de 18 equipos en la Liga MX, con solo nueve puntos en ocho presentaciones, ganando solo dos partidos, empatando tres y perdiendo tres. El Estadio Tecnológico está dejando de ser una fortaleza para el equipo dirigido por Carlos Barra y José Treviño, quienes asumieron el equipo de manera interna hasta que termine el torneo, pues en tres de cuatro partidos se dieron puntos, tras empatar ante el Cruz Azul y Tigres, perdiendo ante León y triunfando solamente ante Querétaro. América es el favorito según Viuen.com, el cual una victoria paga 2.40, en tanto que si Monterrey gana se pagaría en 2.75 y el empate está fijado en 3.10. A América no le gana a Monterrey desde el 2011 y va a ser muy complicado que lo haga este fin de semana luego de la mala imagen mostrada en el último mes. Por eso creemos que la mejor apuesta en este caso es a favor del menos de dos y medio goles con una cuota de 1.75. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no ofrece ni regala, solo te paga. Para ese reforio, soy Dax Floyd. Gracias.